En tu ojo, estoy mirando, sin tensión En tu ojo, estoy mirando, sin tensión Hoy se dice el adiós No sé por qué, color de amor, siempre se junta En tu ojo, estoy mirando, sin tensión Hoy se dice el adiós Muere libre de marcharte si volvieras No me importa sufrir, pensé que no te vas No me voy a morir No sé por qué, color de amor Siempre se junta Siempre se junta ¿Qué necesitas de mi pasión? No se pregunta No me voy a morir No me voy a morir No me voy a morir No sé por qué, color de amor No me voy a morir No me voy a morir No sé por qué, color de amor No sé por qué, color de amor No sé por qué, color de amor No sé por qué, color de amor